Mi loco y tú no sabes que yo tenía un motorcito que cuando yo lo prendía sonaba Pírico en la casa, pírico en la casa, pírico en la casa, pírico en la casa, se me apagó Y lo pateo, y lo pateo, y lo pateo En la calle ando, ando, ando controlando, ando En un motorcito calibrando, ando Las mujeres me las estoy robando, ando Dime que es lo que te está pasando En la calle ando, ando, ando controlando, ando, en un motorcito calibrando, ando, las mujeres me las estoy robando, ando, y tú mirando Cuando lo pongo en una goma, en una goma Cuando lo pongo en una goma, en una goma Cuando lo pongo en una goma, en una goma Cuando lo pongo en una goma, en una goma Cuando lo pongo en una goma, vienen los poligomas, y si lo acelero me les voy por una loma Ellos me encasaron pero yo le dije toma Eran como siete y en las manos toma, toma Yo tengo un motor que cuando prende no se tranca Y si lo acelero en la avenida se levanta Ando con par de mujeres que parecen plantas Ya no me dicen líricos, me dicen la volanta Se me apagó Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motocito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, dime que es lo que te está pasando En la calle ando, ando controlando Ando, en un motocito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, y tú mirando Cuando los pongo en una goma En una goma Cuando lo ponga en una goma En una goma Cuando lo ponga en una goma En una goma Cuando lo ponga en una goma En una goma Estamos sonando en toda la esquina Tengo un flow que se ve por encima No trate de fuerza que te doy con la campesina Yo sé que tú te clavas cuando el loco se aproxima Que usted no quiere tiene que escucharme en su bocina Me quita la gorra y me puso pañuelos blancos Me incomiendo a Dios porque yo no creo en los santos Por eso en la tarima cuando fallo no me tranco Y si no estoy en la esquina fui de un pronto al banco Se me pagó Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo Lírico en la casa Lírico en la casa Calala Record Ey yo R.J. Koto Rakshel Adriatico Dile que con nosotros no Simplemente estamos trabajando otro sistema galáctico Prende ahí Bien No Tres 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 Tres